Cuba Información Altamiro Borges del Centro de Estudios de Medios Alternativos Barón de Itararé, de Brasil Es también el responsable, el secretario de Medios de Comunicación del Partido Comunista de Brasil y ha sido uno de los organizadores del primer encuentro mundial de blogueros que se ha celebrado en el mes de octubre del año 2011 en Foz de Iguazú, en el estado de Paraná, en el sur de Brasil Bueno, pues bienvenido a nuestro pequeño estudio Ok, gracias Altamiro, háblanos un poquito de este primer encuentro mundial de blogueros que se celebraba en Brasil hace unos meses ¿Cuál ha sido el balance de este primer encuentro? Este primer encuentro es fruto de una organización que ven embrionaria en Brasil que realizó en agosto de 2010 el primer encuentro de blogueros progresistas de Brasil El primer blogueros progresistas de Brasil El primer blogueros progresistas de Brasil obscurantistas de Brasil no gusta muy de Cuba y la media toda estaba, había montado un palanque electoral para ello atacando a la candidata del presidente Lula Esto creó una reacción entre blogueros, tuiteros, facebookeros, periodistas y realizamos entonces el primer encuentro Este primer encuentro resultó en una plataforma de acción común muy amplia porque en este evento estuvieron personas sin partido personas de diversos partidos que lo que unificaba la única cosa que unificaba era la crítica a la media a la media hegemónica Realizamos el segundo encuentro de blogueros progresistas de blogueros progresistas en agosto y fruto de esto ousamos intentar realizar un encuentro mundial ¿Cuál es el balancio que yo hago sobre el encuentro de Foz de Iguaçu? Para mí superó las expectativas En corto espacio de tiempo conseguimos una gran representación en el evento participaron, se credenciaron 468 personas de 17 estados brasileños y de 23 países del mundo Fue un evento muy representativo estivemos con la presencia de personas que tienen un papel importante en el debate sobre la cuestión mediática como Inácio Ramonet de Le Monde Diplomatique Pascual Serrano de Rebelión Andrés de Democracional de Estados Unidos la presencia de Jesse Chacon ex ministro de comunicación de la Venezuela de Damián Lorete que fue uno de los principales laboradores de la ley de medios de Argentina de Blanca Rosales que acaba de asumir la función de secretaria de comunicación de la presidencia del Perú de blogueros de Egipto de Arabia Saudita de Pakistán sí, voy a llegar Tivemos la presencia de dos compañeros de Cuba un compañero Iroel que dio excelentes contribuciones en la su intervención y en los debates que ocurrieron posteriormente entonces superó las expectativas yo mismo trabajaba con la idea de que teníamos unas 200 personas tenemos más de que el dobro y bastantes países representados eso fue un punto positivo un segundo punto positivo que fue y cumplió su principal objetivo que era la troca de experiencias el intercambio de experiencias fueron seis painéis de troca de experiencias explicar lo que ocurre en el mundo árabe el papel que las redes sociales tuvieron en el proceso de revolución que fue en la rua no en el mundo virtual el relato del Ocupo Wall Street como que esto está se dando entonces fue muy rico en términos de troca de experiencia segundo objetivo no me entender cumprido tercero conseguimos en un mundo en un público que es muy diverso conseguimos tirar una carta de Foz de Iguaçu que trae cinco puntos que nos unen cinco puntos que nos unen esto entonces es un fruto de lo encuentro la declaración de Foz la carta de Foz de Iguaçu apresenta puntos que nos posibilitan agir en común acuerdo mesmo tendo diferencias en otras cuestiones mas en esto hay acuerdo y yo creo que el cuarto cuarto dado muy positivo de lo encuentro es que el no fue un punto final el fue una vírgula el continúa entonces fue una iniciativa de los blogueiros progresistas del Brasil organizado por los centros de estudios Barón de Tararé por una entidad que reúne pequeños empresarios de la comunicación del Brasil Altercom con apoyo de una empresa estatal la Itaipu Binacional Hidroeléctrica y a partir de él se vio que hay necesidad de continuar la troca de experiencias el contacto presencial entonces tiramos dejó de ser una cosa de Brasil montamos una comisión internacional para ya organizar el segundo encuentro ya está con data marcada final de novembro del próximo año esa comisión internacional tiene cuatro personas de Brasil que fueron las cuatro que tocaron la organización tiene tres personas de América Latina Iroel Sánchez es una de las personas Damián Lorette de Argentina el compañero Osvaldo León de Alainete también tiene una persona de Estados Unidos tiene dos personas de Europa Inacio Ramonet y Pascual Serrano entonces ahora dejó de ser una iniciativa de Brasil ahora es una comisión internacional que ya va a hacer su primera reunión durante el Fórum Social Mundial en Puerto Alegre entonces pienso que es una cosa que va a continuar dar frutos en términos de troca de experiencia en términos también de encontrar determinadas bandeiras que nos unifiquen creo que fue muy bueno En este encuentro mundial de blogueros en su declaración final entre muchos otros puntos se denuncia por ejemplo la situación de bloqueo económico que sufre Cuba en materia de internet ¿no? Sí Explícanos un poquito esto Sí Porque una de las preocupaciones de los brasileños pienso yo de muchos pueblos es que la internet es una herramienta que nosotros necesitamos utilizar al máximo Es una herramienta que es utilizada por la derecha pero nosotros tenemos que utilizarla es una arma Para que esta arma tenga más eficacia es fundamental que sea garantido acceso a internet para todos acceso a internet de alta velocidad de alta y mejor calidad Cuando nos debatemos en este punto la realidad de cada país es muy diferente En Brasil nuestra lucha es para banda larga para todos un derecho público En Cuba hay un problema de un cerco de un bloqueo a internet patrocinado el mismo império que patrocina el bloqueo económico patrocina el bloqueo mediático patrocina el bloqueo el propio acceso a ese derecho Por eso que esto entró con destaque en la Carta de Fos fue muy importante la contribución de Iroel en ese sentido alertar para ese fato fue muy importante la comprensión de todos los presentes no hubo ninguna divergencia cuanto a este punto muy importante también la contribución de Pascual Serrano todo eso permitió que en la Carta este fuese uno de los destaques Decías en uno de los textos recientes tuyos que he estado leyendo sobre precisamente sobre este primer encuentro mundial de blogueros que ha sido un esfuerzo de construir la unidad preservando la rica diversidad unidad diversidad si contradicción la dialética la maldita dialética porque si porque en este mundo de las redes sociales hay muchas visiones hay muchas personas que tienen militancia partidaria en diversos partidos hay muchas personas que no creen en partidos si usted va a ver la experiencia de las redes sociales en la llamada entre comillas revolución de los indignados en España hay inclusive un acento en la non partidarización y el mundo es ingrato no se partidariza y la derecha después ganha las elecciones pero es diverso es muy diverso cual es nuestro esfuerzo las redes sociales la blogosfera acaban cumpliendo no mi entender tres papeles fundamentales entre otros un papel es ser el contraponto desenvolver la luta contra hegemónica a esta media monopolizada un segundo papel es la propia transparencia del cual Wikileaks es un ejemplo bastante fuerte y un tercero papel es un agente mobilizador también a través de las redes sociales usted promue actividades el Twitter con su tuite latura los 140 toques sirve para convocar muchas cosas que antes nosotros necesitábamos imprimir distribuir era muy más caro muy más lento entonces esa blogosfera esas nuevas mídias ellas tienen mucha fuerza en ese sentido aún embrionario porque la Internet es una cosa nueva 20 años de vida Twitter tiene 6 años de vida Facebook tiene 4 años de vida y que reúne actores muy diversos entonces esfuerzo garantir que este grilo hablante este este bichinho que hace tanto barulho consiga algún punto de unidad para conseguir algún punto de unidad es preciso no mi entender respetar esta diversidad si nosotros tentamos nosotros en nuestras organizaciones atuamos de forma más vertical izada con directivas precisas tirando informos coletivos de forma democrática si nosotros tentamos colocar este modelo más hierarquizado más vertical para lo ativismo digital pienso que no va a dar certo pienso que no vamos potencializar este grilo falante este sujeito político que tenga un papel pero es muy diversificado por eso el esfuerzo de construir la unidad respetando la diversidad es actuar en red hay una cierta horizontalidad también leemos en la declaración de este primer encuentro mundial de blogueros en la declaración final leemos que se debe defender la libertad de expresión y la lucha por la democratización de la comunicación quiénes serían desde tu punto de vista los mayores enemigos de una de una de la de la libertad de expresión y de la democratización de la comunicación pienso que el poder mediático es un poder de las clases dominantes es un poder de la burguesía y en este mundo donde un imperio tiene mucha fuerza ainda a pesar de sus fragilidades el poder mediático está casado con los intereses del imperio y los intereses de la clase dominante como habla un profesor brasileño un gran intelectual brasileño en el estudio de la comunicación profesor Denis Moraes el poder mediático es un duplo poder es un poder económico y es un poder político ideológico entonces este poder mediático es contra la libertad de expresión solo que este poder mediático es muy habilidoso él dice que nosotros somos contra la libertad de expresión entonces en la Argentina la presidenta Cristina Kirchner a partir de una demanda de los propios movimientos sociales hace todo un debate en la sociedad para una nueva ley de regulación de la media de un marco regulatorio para las comunicaciones cual es el ataque que la media hace a ella que está censurando que está atentando contra la libertad de expresión si en Brasil se inicia un debate sobre una nueva regulación de las comunicaciones la ley brasileira de 1962 no había ni internet si inicia un debate imediatamente se habla la misma cosa la media va a decir que es un atentado a libertad de expresión es censura Venezuela Iden Evo Morales Iden todos ellos son censores son contra la SIP esa mafia midiática dice América Latina corre un gran risco de retroceso en la libertad de expresión la bandera de la libertad de expresión no es de los barones de la media la bandera de libertad de expresión es nuestra en Brasil quien lutó contra la dictadura por la libertad de expresión somos nosotros no los barones de la media que se aliaron pidieron la golpe militar y pidieron la ditadura entonces primero nos tenemos que tirar la bandera de libertad de expresión de los donos de la media nos defendemos la libertad de expresión ellos defienden la libertad de empresa de monopolios es diferente entonces no se puede confundir libertad de expresión con libertad de prensa son cosas distintas conceitualmente por eso que nosotros hacemos que nos defendemos la libertad de expresión esa bandera no es dos donos de la media es nuestra ellos castran la libertad de expresión porque como se puede hablar en libertad de expresión cuando son seis familias en brasil controló la media no hay libertad de expresión libertad de expresión es el derecho de todos falaren hablemos todos esto que es libertad de expresión por eso que nosotros colocamos la defensa de libertad de expresión es al mismo tiempo una crítica a los monopolios mediáticos al mismo la defensa democratización de la comunicación este es un poco el esfuerzo que tuvimos en el encuentro de FOS